Bueno, pero cuando necesites lo abre. Ya aparezco un plan terminate. Con el pase de cacería. Mira, allí está, enfrente. ¿Qué? Cuatro euros. Cuesta. Si te pierdas la cuenta de tu carrera, o quieres llamar a tu lugar, enviarte una flair, para que te encuentren. Es muy lenta. ¡Tac! Ahí. Cabeza. 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 Me rompí ya el cuerno. Que creo que estoy abusando. Ahí va. Oh, pillado. Al R... Al click este. Del joystick derecho. ¿R3 se llama? Vale, le he vuelto a romper otra parte. Venga. Venga. Al sol. Que poco ataca, eh. Que lo debe ver mejor. Su hermano mayor, su puta madre. Mierda. Deje de fijar. No. Ahí está la dificultad de los juegos. Venga. Que lo puedo ver mejor. No, no. No. No, no. 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 No, no, no. Me pongo a podium. No, no. No, no, no. No, esa cola no. Cuando cortas la cola ya automáticamente te la da. No hay que pararte como en el otro. No hay que pararse a frasquilar. Ya, no hay que pararte como en el otro. Ya, ya está. El problema es que no se puede llevar una potencia. Tengo que usar el enemigo del enemigo de la radito... Y con la luz podrían ir al enemigo de la fuerza de ellos. Lo haré, le voy a ver una aplicación se despegó a la fuerza... ¿Y si? ¡Gol! Donde va la que el enemigo se mueve a la fuerza de la fuerza de la fuerza. Donde va la que la de la fuerza está. Así que... ¿Cual te mandan? ¿Que voy poniendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Este trabajo es correcto para ti. ¡Suscríbete al canal! Ok, he venido del futuro. Traigo lejía. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así cuanto más partes le rompas, más loot tendríamos. Igual que Monster Hunter. Ahí le reviento la cabeza. Ahí está. Después hay un bicho de nivel alto que estoy matando ahora, que le cortas la cola y le crece otra. Y aparte se ve como se le crece. No voy a bombardear. No. Ven para aquí. Ya está muerto. No te acostumbres, eh. A que sean tan rápidos. Bueno. Lo dejo rápido. No. 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 No.